¡Vida sí, muerte no! Representantes de organizaciones que defienden la vida y están en contra del aborto se concentraron la mañana de este miércoles en las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados no aprobar la despenalización del aborto en El Salvador. Lorena de Ábrego, representante del proyecto Viñedo de Raquel, expresó que un bebé tiene el derecho de vivir desde el momento de la concepción. Entonces estamos a favor de la vida, los niños desde que están en el vientre materno, desde pequeños, tienen derecho de vivir. Este que les voy a enseñar es un bebé de 12 semanas, está totalmente formado, no se puede decir que es un conjunto de células, es un bebé completamente formado y la persona que aborta es una persona que se enferma. A la concentración también se hicieron presentes jóvenes que apoyan la vida y esperan que no se despenalice el aborto. Y nosotros no estamos aquí paradas luchando por un fin propio, sino estamos luchando por todos los bebés que vienen y por su derecho a nacer. Por su parte, el diputado Ricardo Parker, del partido Arena, salió de las instalaciones de la Asamblea Legislativa para expresar su opinión sobre dicho tema. Yo creería que la batalla ya está ganada precisamente por la presión de una sociedad organizada, de salvadoreños, que le dicen claramente a sus diputados que el que vota por aborto, allá está la puerta de la Asamblea y no va a regresar nunca. Informó para la prensagrafica.com Melissa Rivera. ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida!